En este capítulo veremos que Misael no escucha los consejos de Adolfo, ya que Rebeca lo va a traicionar porque a ella le importa ella misma, pero Misael le pide respeto a José Emilio hacia Rebeca, ignorando el peligro que se va a convertir. Y con Angeli se acerca los momentos previos a su boda, cuando la vecindad está preparando sorpresas y celebración para Angeli y Renato, también veremos que Rebeca consigue el divorcio donde consigue la mitad de las acciones de José Emilio, ya que esto la convierte en una mujer poderosa.